Tu sobrio, y tampoco Pepe, pues ¿qué le pasó? Esta es mi garantía, esto es de donde él hubiera hecho una historia musical No me tiene ni siquiera que mencionar, pero no echarme la tierra que me echó Olvídate, cuando me hicieron una entrevista un día y me dijeron Ay Anelita, ¿y cómo cree que José la va a poner o va a decir? Le digo, a lo mejor ni me pone Yo pensé, tiene 27 años amor Yo pensé que traía una historia para contar Pero ¿de dónde va a salir José? ¿De Sarita? Claro que no Cuando sale José de Gail Selden Salió al mes de un tratamiento donde llegó muriéndose Y al mes ya estaba afuera Con Sarita del brazo y el novio de Sarita era el representante de José Willy Oh my goodness Y él vino a la casa de Océano y me dice Aquí se acabaron las pieles y las joyas y los coches ¿Y usted quién es? El representante de José Le digo, ok Pues que vengan y que me lo digan Pues aquí se acabó todo Y ese señor se llevó todo Era Con este Pues otro señor muy importante de Monterrey Ya no me acuerdo Yo no sé Pero ya se fue con sus chivas y todo Llegó a Miami con voz y la perdió Aquí ya tenía ciertos problemas Pero nunca, nunca el problema que se le vino Que nadie le atina Ay, porque cantaste mucho Oye, pues si no eras bailarín de ballet No, no, no No teníamos taquería Eras cantante Pues tenías que cantar Eras el número uno Pues tenías que salir Esos 27 años que él nos haga la cuenta A ver, ahorita Pero lo que me tocó vivir con él hasta el 91 Que nos divorciamos Era nadar Y yo no sabía nadar Era de muertito o de crawl Pero yo no sabía nadar ¿Me entiendes? Y nadé en el mar En el mar Del alcoholismo Anel Noreña hace tremendas declaraciones Y dice que Sarita Sosa no es hija de José José México Hace unas horas Sarita Sosa ahora es la víctima Precisamente de Anel Noreña Pues ella comenta Que Sarita Sosa no es hija legítima de José José El príncipe de la canción Anel Noreña hace relevante confesión de Sarita Sosa Sarita no es la hija Es la adoptada Pues ella y Sara Salazar Solamente querían el dinero de José José Y a vivir a sus costillas Para quedarse con la herencia Los millones de dólares que les pagaron de una serie Y su casa de Miami Así es como Anel Noreña se defiende Y le da con todo Y a la yugular nuevamente a Sarita Sosa Diciendo que sus hijos José Francisco Carmelo Augusto Alias José Joel Y Marisol Sosa Son los únicos hijos legítimos de José José El príncipe de la canción No cabe duda que siguen las expectativas Y ahora se aproxima la guerra Pues Anel Noreña quiere demandar a Sarita Sosa Y también a Sara Salazar Porque piensa que ellas dejaron fallecer a José José El príncipe de la canción en un hospicio en Miami Revelan la terrible verdad Anel Noreña ahora cuestiona los señalamientos de Sarita Sosa Y no quiere ni verla Quiere solamente que explique que fue lo que pasó con José José Minutos antes de irse Sin dudar alguna ahora Anel Noreña Quiere hacer lo peor contra todos Y ahora quiere hundir a Sarita Sosa La hija legítima de José José El príncipe de la canción Dale manita arriba Y por favor suscríbete a tu canal favorito Recuerda presionar Ya visitaste nuestro nuevo canal De todo con Lili Noticias, tendencias, escándalos, chismes Y lo último sin censura Del mundo del espectáculo De todo con Lili Ve a Facebook y dale manita arriba Encontrarás lo último en noticias De Carmelo De Gusano Amor Fue infame Y de Manuel José También tenemos más temáticas Y por supuesto Sátira para que te diviertas De todo con Lili Es tu nueva página Para que vayas Y le des me gusta Así nos ayudarás A realizar más material para ti Adela Michabusa del Botox Y termina con su cara Ve, corre Y dale manita arriba A nuestro nuevo canal De todo con Lili